Acabamos de llegar y he parado un ratín a ver el paisaje, que es maravilloso, como veis. Está de puta madre esto, precioso. Y me he encontrado una... he levantado una piedra, la primera piedra, y me he encontrado una trichmaura. Hola, buenas. ¡Gracias! 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 Bueno, pues seguimos aquí en Irati y vamos a ver si aquí en la fábrica de armas podemos ver algún bicho, algún lagarto, algún víbora, a ver si sale, estaría bien. Vale, así que nada, vamos al tajo. ¡Gracias! 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 Una lacerta muy bonita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!